Además de chatear, mandar mails y navegar por la web, los smartphones y las tabletas también sirven para divertirnos. Existen cientos de miles de aplicaciones disponibles en el App Store, en el Google Play y en el Windows Phone. Pero ojo, muchos tienen cargos internos y, en manos de los más pequeños, nos pueden dar un dolor de cabeza en el resumen de la tarjeta de crédito. ¿Cómo podemos evitar esto? Te voy a contar el paso a paso para que le puedas poner una clave a tu smartphone. Para Android hay que ir al Google Play Store, ingresamos a la aplicación, vamos al menú de configuración y allí vamos a ir a los controles de usuarios. Vamos a solicitar autenticación para este dispositivo para que todas las compras tengan una clave. Por eso elegimos esta opción, ponemos la contraseña y listo. Para ponerle una clave en el iPhone o iPad hay que ir a la opción Ajustes, dentro de General, Restricciones, Activas Restricciones. Aquí nos va a pedir un PIN, vamos a tener que ponerle una clave diferente a la que utilizamos para desbloquear la pantalla del teléfono. La volvemos a repetir, ahí nos va a mostrar todas las aplicaciones que tienen los permisos disponibles, pero a nosotros lo único que nos interesa es deshabilitar los permisos para el iTunes Store, eBook Store, instalar aplicaciones y lo más importante de todo, compras en la app. Bueno, ¿vieron? Fue así de fácil. Pueden seguir todas las noticias de tecnología en el canal Vida y Ocio de la Nación. Gracias.